Mi nombre es María Elena de Medina. Estamos en el cuarto de la señora María Elena y miren cómo están precisamente las paredes totalmente filtradas. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene esta situación? Esto tiene más de un año. Ajá, y esto es producto del mismo colapso del sistema de drenaje que hay en todo el barrio Coromoto. Ajá, más que todo de la laguna de agua que ellos tienen la cloaca metida ahí en el patio y yo blindero con el patio de ella y todo se me filtra a mí para... Ajá, cuando hablamos del patio de ella es otra vecina afectada que tiene el patio totalmente perdido. Ahora, ¿han acudido alguna autoridad? Bueno, yo soy una persona de tercera edad y para trasladarme, pero sí lo he puesto por RTV. ¿Y no hay quien les dé solución? Ella me dice, hablamos con la vociera de los consejos comunales, supuestamente ellos se han abocado a todo, la señora me dice que ahí vino el siglo... ¿No puede dar la dirección, por favor, de su casa? Avenida 106A, número 42. de los fábricos.